Puerto Banús tiene mucho arte y la verdad es que últimamente tiene más arte que nunca porque están abriendo muchas nuevas galerías de arte. La última en darse a conocer es Banús Gallery que tiene tres socios, uno de ellos Olivier. Hola Olivier. Hola, buenos días. Hoy estáis presentándoos ante la prensa y vemos que tenéis una selección muy grande de arte moderno. Sí, hemos querido tener una selección muy amplia de artistas contemporáneos y hacer un mix entre artistas muy famosos y artistas jóvenes que están teniendo mucho éxito a nivel internacional. Sí, detrás tenemos algo realmente mono, ¿no? Sí, sí, sí. Es el famoso gorila de Kong, que se llama Kong, de Richard Olensky. Es uno de los artistas más famosos en Francia actualmente y que está presente en todo el mundo actualmente. Tenéis, desde antes tenéis galería también en París. Sí, tenemos una galería en París también. Y creo que lo que queréis hacer entre otras cosas es presentar artistas internacionales que no son tan famosos todavía en España, ¿no? Sí, sí. Es el caso, por ejemplo, de Richard Olensky, que, bueno, es bastante famoso a nivel mundial, pero en España todavía está empezando a hacerse conocer. ¿Echamos un vistazo a la exposición? Sí, por supuesto. Aquí estamos delante de una obra de la artista Li Shuang. Es una artista que es la precursora del movimiento de arte contemporáneo en China. Ella fundó el movimiento Xing Xing, que es el movimiento de las estrellas, junto a otros artistas también muy famosos que son Wang Keping y Ai Weiwei. Esta mujer tiene una historia bastante interesante porque es artista en una época que era comunista en China y entonces Mao la puso en cárcel durante dos años y fue el presidente francés François Mitterrand que durante un viaje en China que la sacó de cárcel y la trajo en Francia. Y desde entonces está establecida en París. Entonces ahí, en este cuadro, esta mujer ha tenido una experiencia bastante interesante, bueno, interesante que estuvo muerta durante dos minutos y vio cosas durante este momento. Y esta obra representa los tres ángeles que le estaban cuidando durante esta muerte que tuvo. Y lo que quiere transmitir en cada de sus obras es un sentimiento de paz, felicidad, armonía y por eso se centran mucho en la filosofía Feng Shui. Hola, entonces aquí estamos delante de una obra del artista Patrick Rubinstein. Es uno de los pocos artistas en el mundo que utiliza la técnica cinética. Es decir que hay tres puntos de vista en la obra. Un punto de vista yendo a la obra por la izquierda, otro punto desde la derecha y otro punto cuando se ve la obra de frente. Aquí, por ejemplo, ha cogido todos los íconos, vamos a decir, un poco de la infancia para transmitir un mensaje recogiendo el emblemático Love de Robert Indiana. Y bueno, todas sus obras se centran mucho en la filosofía pop art. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!